¿Usted cree que todavía alcanza para entrar dentro de esos cuatro que son los que clasifican desafortunadamente en este torneo? Y para David, ¿cómo se sintió en el regreso y básicamente qué pasó en esas dos opciones claras de gol? Gracias. Claudia, buenas noches. Bueno, tenemos seis puntos y entramos a ganar el partido, porque eso fue lo que hizo el grupo. Hoy entró a ganar el partido porque necesitábamos los tres puntos. Y en el fútbol ahí están estos resultados. Uno no puede decirle no a un resultado de esto. Pero me parece que lo que hizo el grupo hoy en la cancha fue para ganar el partido. Seis puntos, un partido menos. Nosotros nos vamos a aferrar a eso. Yo creo que hoy el equipo me mostró que tiene condiciones y que tiene trabajo para pelear. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Nosotros no vamos a bajar los brazos. Me parece que si bien es cierto el cuarto lleva 12 puntos, seis puntos que nos llevan con un partido menos, faltando todavía casi que 14 fechas, nosotros vamos a seguir peleando. Yo creo que falta mucho camino por recorrer y no vamos a bajar los brazos. Buenas noches. Mucho mejor. Creo que lastimosamente no logré convertir esas dos opciones que tuve, pero creo que también hay virtud de castellanos. Creo que por algo hoy fue la figura, porque demuestra que Millonarios salió a buscar el partido, que salió a buscar día tres. Lastimosamente no tuvimos la eficacia ni la contundencia en la parte de adelante o las opciones para los que la tuvimos, pero como dice el profe, desde el minuto uno salimos a buscar el resultado. Profesor David, buenas noches de Mundo Millos. Buenas noches. ¿Cómo están? El juego de Millonarios y sus oportunidades de gol no hacen justicia con la tabla de posiciones. ¿Ustedes dos creen que se empieza a jugar con más estrés para intentar ingresar al cuadrangular final? Muchas gracias. Buenas noches. A este grupo lo que hay que darle es trabajo, es tareas. No vamos a darle estrés, porque este grupo tiene algo y yo se los digo a ellos. Este grupo trabaja, este grupo camellas. Trabaja duro, porque estamos trabajando duro, pero estamos en pos de sacar esta institución adelante, de querer buscar los primeros lugares. Me parece que hoy lo que mostraron los jugadores, hoy lo que mostraron en este partido contra un gran equipo como Santa Fe, me parece que nos sigue dejando ilusionando a estar peleando esta fase. Yo sé que estamos lejos, a seis puntos del cuarto que es el que nosotros estamos buscando o el que pretendemos para nuestro objetivo, pero no vamos a tener ese estrés, no lo vamos a tener. Vamos a tener ese deseo de estar trabajando, el deseo de corregir. Parece que hoy corregimos muchas cosas que estábamos cometiendo y vamos a seguir corrigiendo, pero el equipo tiene que meterse en la cabeza que esto es de trabajo. Esto no es de estrés, esto no es de estar tensionado, pero sí es de trabajo. Y si trabajamos, yo sé que vamos a tener mejores resultados. Buenas noches. Total, yo creo que no solo hoy, sino a lo largo de las semanas de la temporada nos han dado muchas herramientas, mucho trabajo y estamos seguros que no es con estrés, sino como lo acaba de decir el profe, es con trabajo. Y nosotros creemos en nosotros, creemos en el grupo, creemos en la cabeza, en la parte directiva, en nuestra hinchada y estamos seguros que Dios mediante vamos a salir adelante. Profe, buenas noches. Cristian Pinzón para El Alargue de Caracol Radio. Profe, ha extrañado el VAR y se lo pregunto porque hoy nuevamente hay una opción polémica que pudo haber sido sancionada como penal para Millonarios, profe, y se ha presentado en los últimos partidos de Millonarios, ha tenido únicamente un juego la asistencia del bioarbitraje. Y para David McAllister, ¿cómo se ha sentido con Diego Godoy la segunda oportunidad que tiene ya a jugar con él? Lo asiste incluso en la primera opción que tuvo al cierre del primer tiempo. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo también preguntaba eso, y es una, para la Di Mayor, de pronto no es algo para criticar, para que lo tengan en cuenta, pero de pronto es algo para mejorar. El VAR se hizo en Tunja el día, sábado o domingo, sábado. Yo me pregunto, ¿no se podían traer las herramientas para acá para tener VAR hoy? Si hay partidos dos días después, un día después, ¿qué cuesta? No sé si eso es muy, muy caro, porque en medio de mi ignorancia para eso, porque no conozco nada de eso, no sé si de pronto el traslado de esa maquinaria de una ciudad a otra es muy complicado. Pero si no hay partidos el mismo día, la misma hora, pues ¿por qué no se usa el VAR? Porque yo creo que hoy, como dices tú, hoy el VAR no nos hubiera ayudado, pero sí hubiese sido hoy leal en lo que ocurrió, hoy, pudo haber sido eso. Hoy nos habían podido dar nosotros de pronto un penalti, no sé, de pronto una segunda amarilla de Mosquera en el segundo tiempo, no sé. Hoy el VAR de pronto nos había podido nosotros dar lo que de pronto no se vio. El árbitro de pronto no lo vio, pero el VAR sí lo hubiera visto. Entonces yo creo que ese es algún punto como para que la de mayor mire y podamos y podamos corregir ese aspecto. Buenas noches. Bien, bien, bien. La verdad con Diego nos sentimos bien. También tuvimos la oportunidad de mirar hoy con Arango que logramos entendernos, logramos hacer lo que nos había un pedido y bueno, esperemos Dios mediante poder seguir corrigiendo y buscar los resultados. Profesor, por acá buenas noches. Rafael Tobar de Casa Azul, de Colmundo Radio y de Pasión Alba Azul.com. Después del viaje de La Paz, usted tiene una larga semana. ¿Qué de ese trabajo que usted pudo hacer durante esos buenos días de descanso, siente usted que el equipo tomó mejor en cancha? Y para David, ¿cómo se sintió al lado de Cristian Arango, que pudo estar con usted un muy buen tiempo al lado de Godoy también? Buenas noches. Esta semana nos servía a nosotros de mucho. Yo creo que hoy ratificamos lo que nosotros veníamos a pensar en la semana. Nos dio la posibilidad de hacer variantes, nos dio la posibilidad de mirar otras cosas mucho más con los extranjeros y nos dio la posibilidad de corregir. Porque hoy, si bien no me acuerdo o no me equivoco, la primera opción, la única opción que ellos tienen clara fue una bola que pierde Paz en el primer tiempo que se la quita Valdez en un inicio de juego. Me parece que fue la única clarita que tuvieron, de resto no tuvieron más. Y teníamos tiempo y no sé, en las estadísticas me habrían dicho a mí que Millonario tenía 20, 21 partidos que no tenía el arco en cero. Hoy mantuvimos en cero el arco. Y lo mantuvimos en cero no porque Santa Fe haya votado gol, sino porque nos defendimos bien. Y me parece que esta semana fue clave en eso. Fue clave. Fue clave en la dinámica de juego. Porque hoy tuvimos dinámica de juego durante los 90, 95 minutos. Fuimos incisivos. Hoy en las estadísticas me muestran a mí que tiramos alrededor de 20, 25 centros. Que también eso vale en el fútbol. Que tuvimos no sé cuántas llegadas. Que tuvimos 11 tiros de esquina. Hoy fue cosas muy importantes que desafortunadamente no nos llevamos los tres puntos. Pero, repito, este grupo sabe que tenemos que trabajar, sabe que tenemos que corregir. Lo vamos a hacer. Buenas noches, Carlos Patiño. Quiero preguntarle qué piensa el regreso de César Carrillo, teniendo en cuenta que para el próximo partido, yo creo que será una de las bajas por el 155 para el Doña Amarilla. ¿Quién piensa que también es importante las llegadas que tuvo el conjunto de embajador? Porque en los partidos que hemos observado, ¿es donde más ha generado acciones de riesgo? Buenas noches, no. No tenía yo presente la María Duque. Ah, sí. Por discusión. Ahí le meto la multa doble. Ahí la multa es doble, no sabía. Pero sí, para nosotros es bueno. Es bueno que venga ya Carrillo. Bueno, ahí tenemos también a Vega, tenemos a García. Ahí no vamos a tener inconveniente, pero hoy también la tranquilidad que me deja es esa. Hoy volvió Carrillo, hoy volvió nuevamente Balanta al banco de suplentes, porque nosotros habíamos jugado partidos, partidos, que pronto habíamos tenido la posibilidad de meter a un central y no lo teníamos. Entonces, yo veo que el equipo se va compenetrando. Hoy, creo yo, yo sé que no es tarde, pero este punto de partida de hoy y el partido pasado contra el Boyacá Chico, que fue el otro jugador de aquí, estos dos puntos, me parece que el equipo ha tenido cosas como para despegar, despegar. Uno siempre dice, despegar con tres es muy bueno. Pero hoy enfrentamos también a un gran rival que se defendió bien, que nos cortó muchas opciones de gol, que su arquero fue figura, por eso está muchos años en Santa Fe, Leandro, y nos ahogó dos o tres opciones de gol clara, clara. Pero repito, veo que el equipo se va compenetrando, se va juntando y va entendiendo que nosotros vamos trabajando. Mauricio Gordillo, de los millonarios.net. Profesor Gamero, cuando la tabla premia, los hinchas de millonarios sienten que de pronto el proceso se va a truncar, que los directivos no lo van a aguantar a usted. ¿Qué le han dicho los directivos estos días en que los resultados no han salido como todos quieren? Y para David Macalister Silva, ¿qué hablan en el grupo? ¿Qué hablan con sus compañeros de la situación del equipo ahorita en la tabla? Bueno, como directivo hablo en todo momento, hablo en todo momento. Yo creo que ellos están conscientes también de la situación que estamos ahora, pero también están entendiendo lo que el equipo está haciendo. Me parece que este es un equipo que lo hemos querido estabilizar, que lo hemos querido fortalecer y he hablado mucho con ellos ese aspecto, aspecto de tener un equipo que el primer objetivo es tratar de meterlo entre los cuatro. Ese es el primer objetivo, pero también de ir estructurando un equipo y que el equipo que no se tenga esa posibilidad de que salen tres, salen cuatro, salen cinco otra vez. Que se quiere estructurar un equipo. Eso lo hemos hablado. Repito, esto es el resultado. Pero me parece que hoy, me imagino lo que habrán visto los directivos y lo que habrá visto también la afición, porque uno en esto también no solamente son los directivos, la afición también. Pero creo que hoy la afición no pudo haber salido ni triste ni con rabia por lo que hicieron los muchachos en la cancha. Parece que hoy se hizo todo lo posible por ganar un partido. No nos hemos dado cuenta que hay cosas muy buenas. Ese es un millonario que intenta jugar bien el fútbol, que tiene muy buena posición de balón, que por momento es ordenado y que tiene una visión de ir a presionar a los equipos. Santa Fe es de los equipos que mejor sale jugando en el fútbol colombiano y hoy nosotros lo presionamos. Hoy nosotros lo obligamos a jugar largo. Entonces, hay cosas muy buenas, como dices tú, uno nunca sabe, pero lo que hemos hablado con los directivos, nadie está tranquilo. Pero de pronto no hay esa inconformidad porque las cosas estén haciendo mal. Estamos trabajando. Bueno, yo creo que, obviamente nosotros siendo conscientes del tema de la tabla, pero también somos conscientes del trabajo que se hace día a día, de la información que nos dan, de todo lo que nos prestan de los rivales. Yo creo que dentro del grupo lo que hay es convicción, creencia y sobre todo fe y unión en estos momentos. Yo creo que nosotros somos conscientes de la persona que tenemos al mando, del grupo que tenemos. Yo creo que hoy fue una fiel muestra de eso por el tema de que estuvo Chicho, de Godoy, de que se cambió. Eso quiere hablar de la competitividad y de la fuerza interna que hay, que por eso lo decía yo ahorita, yo estoy seguro y Dios mediante vamos a salir adelante. Profe Gamero, buenas noches. Camilo Pobeda de Blue Radio. Profe, Medellín también tiene buena posición de balón. Es el partido que viene. ¿Cómo enfrentar a ese Medellín? Y para David, ellos juegan con Reina y con Ricaute. Dos pasadores excelentes. ¿Cómo jugar ese medio campo a Medellín? Buenas noches. Bueno, queremos acostumbrar a este millonario que vaya a buscar los partidos, que vaya, que vaya, que trate de jugar en campo contrario. Eso lo vamos a hacer allá. Nosotros de visitante y de local no vamos a cambiar. Repito, este es un equipo que se está, se está metiendo la idea como equipo grande que es ir a buscar los partidos. Este es un partido para nosotros, como todos los que hemos jugado, un partido importante también. Ellos creo que hoy perdieron en casa en la Copa Libertadores. Después van a jugar otra vez el martes o miércoles en Brasil. Vamos a ver qué equipo nos van a poner, pero previsiblemente que este equipo millonario tiene que ir a buscar resultados, ir a pelear resultados, sin desconocer los jugadores y las sociedades que ellos tienen, como hablas tú. Pero ahí vamos a tener nosotros también la idea de cómo nos vamos a parar, de cuáles son los circuitos que tenemos que cortar, pero millonario vaya a buscar el partido. Bueno, yo creo que lo acabas de decir, son jugadores de muy buen pie, pero como lo dice el profe, nosotros tenemos que ir a presionar, a buscar un resultado, a tener intensidad y orden. Yo creo que con intensidad y orden lograremos, Dios mediante, cortar los circuitos y el buen pie de ellos. Nicolai. Buenas noches, profesor Lómero, Nicolai Pinilla para Benillos, punto com. Profesor, yo quiero que usted le envíe un mensaje a la hinchada para no perder esa fe. Vimos que en los pasados terminamientos los acompañaron masivamente, hoy la gente llena el estadio de Cielo Múltipo en la Tribuna Azul. Envíele un mensaje a la gente para que siga con ese apoyo a la nueva campaña. Buenas noches, yo creo que el mensaje que yo le puedo mandar a las aficiones es que crea, crea que tienen una persona aquí al mando que quiere mucho esta institución, que jugó en esta institución, que sabe lo que es millonario, que sabe lo que es la hinchada y por eso el día a día con mis jugadores es fuerte, es duro y yo sé que lo vamos a lograr, que tengamos paciencia, que yo creo que hoy lo que vieron con el rival de patio, lo que vieron es para tener paciencia y para ilusionarse con el equipo, porque me parece que hoy lo que hicieron los muchachos es, queríamos darle esa satisfacción a esta hinchada, queríamos darle la satisfacción hoy que éramos locales, no se consiguió, pero no podemos hoy, nadie, ni la afición, ni lo directivo, ni la prensa, hoy puede renegarle algo a un jugador de millonario, porque hoy lo oyeron todo.